Y ahora nos vamos con Farandula. Farandula, oye sí, y es que en redes sociales, por ejemplo, hace rato muchos artistas están causando sensación o están causando revuelo por, obviamente, sus muestras de cariño hacia sus pequeños y puntualmente besándolos en la boca. Eso trae siempre como que mucha controversia. Hay unos que están de acuerdo, otros que no, otros dicen, ay, yo lo hago con mis hijos. ¿Qué tú piensas? Lo que yo quiera. Vamos a ir con el primero que ha desatado la polémica. Bueno, han sido muchísimos desde Jennifer López, Hilary Duff, que más adelante se los vamos a mostrar. Pero vamos a empezar con uno, el más reciente. Es el señor David Beckham. Realmente a mí no me gusta mucho, pero bueno. David Beckham ha desatado la polémica porque ha compartido esta fotografía besando a su hija Harper. A la gente no le ha parecido muy correcto y ha dicho que no tiene por qué besar a la niña así porque no se ve muy bien, aparte de que no es sano. Le yo vieron muchísimas críticas, pero él aún así ha decidido dejar la fotografía porque él dice que no tiene nada malo y que es una muestra de amor para su hija. O sea, realmente a mí no me parece. Siento que no. Yo creo que llega un momento donde ya tú sabes que no es correcto. Por ejemplo, yo siempre me besé en la boca con mi mamá cuando estaba chiquito y un día en verdad los dos nos vimos y dije, bueno, ya no, ¿no? Es que ya no más, no me des más besos en la boca. Y ya me murió. Yo pienso que son el tipo de cosas propias ahora de la era de la tecnología que al final del camino, antes, estas cosas siempre se han dado, pero ahora las vemos en redes sociales y antes no las veíamos porque no había en redes sociales. Pero obviamente eso se da. Y él no ha sido el único. Ahí también tenemos otra fotografía que está con Victoria Beckham, también la mamá de Harper. Ella también dice, no me importa, esta es mi hija, quiero compartir con ella mi amor y le voy a dar un beso donde yo quiera darle un beso. Así que ella ha apoyado pues también a su esposo y ha dicho, somos libres de besar a nuestros hijos y punto. Sí, yo creo que ya cuando creces ya en verdad llega un momento, tú mismo como que eso naturalmente tú sabes de que bueno, esta muestra de cariño como que ya. Y sí, la realidad es que otra vez hay que vivir y dejar vivir. Ay Dios mío, ¿usted qué opina? Cuéntanos ahí en arroba la hit de tu vida. Otros que no han aguantado la presión en cuanto a fotos similares a estas ha sido Hilary Dove que también fue muy polémico el beso que le dio a su hijo porque su hijo es un poquito más grande. Ya él tiene un poquito de 10 años, 12 años por alrededor, ¿no? y ella sí tumbó la fotografía porque fueron muchas las críticas al igual que Jennifer López que también besó a su hijo Max y le cayeron muchísimas críticas, ellas no aguantaron la presión y dijeron, ¿sabes qué? Para que la gente no siga comentando estas cosas vamos a eliminar las fotografías a diferencia de los Beckham. Yo lo que siempre pienso es con qué derecho tú agarras y le escribes a una persona en una foto y es que tú qué haces besando a tu hijo no sé qué, eso está mal. Es de que yo te pondría ¡Ay, qué divino tu hijo! ¡Qué bonito! ¡Qué linda, me chuca! Oye, mira, Erika que tiene hijos y que le da besos quiere darnos su opinión y es muy... Sí, porque al final del camino yo sí no estoy de acuerdo pero al parecer los chicos dicen que sí, esto es amor. Esto es amor, pero es que es amor, ¿qué más va a ser? O sea, ¿qué más va a ser? Tú estás besando a tu hijo, los detistas pueden decir lo que sea que no es saludable, que bla, bla, bla. Y el neumor poco... Pero ¿cómo tú te frenas un gesto de amor, un gesto de amor para tu hijo y quién, o sea, ¿quién se cree la gente para criticarte ese gesto de amor? Cuando tú tengas hijos te vas a dar cuenta, o sea, esto es mi opinión, yo beso a mis hijos en la boca si ellos me quieren besar, el día que no me quieran besar es un besito, o sea, no es un beso de hombre, mujer, es un beso simple. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice yo, si en algún momento ya cuando uno va creciendo, uno dice, es que no creo que haya un beso ahí de morbo, jamás debería haber un beso de morbo, el morboso es el que lo ve y me da rabia a la gente también porque siempre esos típicos comentarios que empiezan a decir que es bueno, no lo toma mal, señor, pero, pero, es una crítica y nadie te pregunto, yo lo voy a decir, en mi red, o sea, un señor, dice, que está surfeando, el man, dice, no lo tomes a mal, Alexis, y yo dije, yo me estás criticando y en mi red social, el man, dice que debería surfear así cuando llego a la cuenta, dice que el man no hace ni cracker ya, esos son los clásicos que ponen que es hijo de Dios, es más correcto, yo creo realmente que si es un gesto muy lindo, Dios y yo, mira, por ejemplo, yo puedo hablar por mí cuando estaba pequeña, yo, mi papá y yo, nos damos besitos en la boca, incluso mi papá con mis hermanos, pero es como dices tú, a cierta edad, por cuestiones de respeto y también recomendaciones, enseñarle al niño desde pequeño que no es normal que algún extraño lo bese en la boca, ¿por qué? porque a veces se recomienda no hacerlo porque el niño ve esta conducta como algo normal y si en la calle o otra persona con una mala intención lo besa en la boca, el niño puede que no lo comente y lo vea como normal, ahora, yo sí, y con respeto tuyo, dejé pues de darle, hacerlo porque a mí me regañaban, una amiga mía que es dentista y me decía, a los niños no se les besa en la boca porque los adultos tenemos, dice que las mismas bacterias que tenemos en el ano las tenemos en la boca y no es recomendable porque es un solo tracto, besar a los niños en la boca por el nivel de bacterias que tienen los adultos y yo dejé de hacerlo por eso. Marcela, Marcela me ha impactada con esa última declaración, yo le he escuchado no le des besos a su hijo en la boca, eso soy yo, pero, ya no me causa gracia me cambié de besarla, bueno, al final es un gesto, es mi opinión, es tu gesto de amor, claro, tú no puedes frenar tu gesto y es que, ¿por qué el dentista? ¿por qué no sé qué? es un gesto de amor que te nació, eso te nace y le nace a tus hijos y mientras ellos estén de acuerdo y tú estés de acuerdo, pues bienvenido sea, eso es amor, no es amor, o sea, para mí lo que me molesta a la gente que critica esto y con qué derecho, porque figura pública hay que dejarlo ser, hay que dejar a la gente fluir, como dice Yossi Jiménez, viva y deje de vivir, totalmente, y otra que casualmente comentábamos, no aguantó la presión y ella sí eliminó la fotografía, fue Jennifer Lopez, ella sí quitó su fotografía y vamos a hablar de ella casualmente, Yossi, porque algo le pasó a JLo, así es, Jennifer Lopez, como saben, hace por más de un año, pues tiene un show en Las Vegas en el Hotel Planet Hollywood y obviamente este tipo de contratos son bastante extenuantes y en uno de los shows pues Jennifer Lopez pues quedó en el suelo y sus bailarines que obviamente pensaban que era parte del show, luego de un tiempo se dieron cuenta que es que se había quedado en el show y que no se podía recuperar y al parecer lo que le dio fue como quien dice un calambre y obviamente un calambre propio del desgaste muscular porque cuando tú no estás bien hidratado, no estás bien alimentado o te excedes en horas de ejercicio y no las compensas con horas de descanso, pues esto es típico de que pase. Tenemos casualmente el video producción ya nos va a confirmar para que lo podamos ver porque a mí me pareció que ya como una viva siguió con el show. Mira, mira, mira. Se terminó el show. ¿Cuándo? Hola. Hola. ¿Dónde? ¿Qué es lo que pasa? Ay, 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 ay. Ay, qué es lo que pasa? Oh, my God. ¿Qué? Jenny from the block. Ahí está. Jenny from the block se queda en el block. Y no, lo más cómico es que la gente, puedes creer, la gente en redes sociales ha tomado como las redes sociales para criticar una conzaña. Llegaron a decir que Jennifer López ya está demasiado mayor para estar haciendo este tipo de piruetas. No estoy de acuerdo. Que ella ya no puede contorsionarse de esta forma debido a su edad. Yo tampoco estoy de acuerdo. No, lo que pasa es que, mira, yo te voy a decir una cosa abiertamente. Jennifer López es una mujer de 47 años que se conserva súper bien y que tiene las condiciones físicas para hacer lo que está haciendo. Al final del camino, cualquier persona joven, adulto, adulto mayor, peladito, al final del camino, si no descansas, si no te alimentas bien, si no te hidratas, le va a pasar a cualquier persona. Vamos a quedar trabados. Ay. Por supuesto que sí. Yo sí. ¿Dónde tú debas el colágeno que tiene, que absorbe Jennifer López? Déjala. Ella tiene 40 y pico años, pero ella absorbe mucho colágeno. Totalmente. Ella puede, déjala ser, déjala ser a la pobre y no. ¿Qué culpa tiene ella? ¿Qué culpa tiene el colágeno? A cualquiera, la verdad. Totalmente. Vamos a seguir con más notas entonces. Y hoy las notas han sido full enfocadas a que la gente esté un poco loca en las redes sociales. Y vamos con el señor Janluca Batzi, usted lo recordará porque él se ha hecho famoso por sus bailecitos. A Erika le encanta. Sus videos virales y demás. Pero es que el señor no quieren dejar a la gente ser. El señor Janluca Batzi ha subido una fotografía en sus redes sociales de sus pies. Y la gente lo ha atacado y le ha dicho que tantos millones que tiene y tiene pies espantosos. Que necesita ir a arreglarse los pies. Que por qué tiene esos pies tan asquerosos. Comentarios súper horribles solo porque él subió una foto de sus pies. Tenemos la fotografía y yo quiero que la vean y que ustedes analicen. Yo veo unos pies normales. ¿Por qué la hazaña para escribirle de todo? Aparte que, por ejemplo, yo no soy muy partidario de los tatuajes tampoco. No me encantan. Hay unos que me parecen y él es como que una obra de arte porque él está como súper como decorado. Tatuado. Sí, y pienso que él es un tipo que ha vivido su vida felizmente y ahora está en la peli. Y dijo, ¿sabes qué? Ahora quiero ser y bailar por ahí y ser feliz y disfrutarlo. ¿Y qué me importa si tengo los dedos del pie cabezón? Déjeme ser feliz. Exacto. Dejen su juanete tranquilo. Que tengo unos juanetes. Déjeme con los juanetes. Exacto. Definitivamente, las redes sociales han sido últimamente como para agredir a los famosos y no simplemente a los famosos. A cualquier persona te crees en la libertad de enviarle este tipo de mensajes negativos y no deberíamos utilizar las redes sociales para eso. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo pienso que... Ay, respira. Quiero saber qué... Pero es que es verdad. Quiero saber qué pasa por la cabeza de una persona en el momento en que va a escribirle a otra persona en su cuenta algo en contra de... Y estoy súper de acuerdo con lo que dijo el exigenante. Cuando una persona te va a decir, dije, oye, no es con ánimo de criticar. Cuando dices eso, ya los psicólogos le pueden preguntar a cualquier psicólogo. Cuando tú le dices a una persona, dije, no es para molestarte, pero sí, sí es para molestarte. Me quieres molestar. Ya lo estás diciendo para que sepas. Pero bueno, esas fueron las notas del entretenimiento hoy aquí en la cocina de Ají donde pasan cosas picantes.